Gracias, buenas tardes nuevamente. Así como ustedes lo dicen, en el sector turismo hay una calma relativa con respecto a la llegada del huracán Oto a nuestro país. En la Cámara Nacional de Turismo afirman que por lo menos en las zonas donde estaría afectando más y donde ya se están realizando a ocasiones, esto en el Caribe Norte y en la zona norte de nuestro país, no son zonas demasiado turísticas, por lo cual en ese aspecto están tranquilos. Sin embargo, seguirán en contacto con las autoridades de emergencia por si hay que coordinar más acciones. Veamos la siguiente información. Ciertamente las zonas afectadas no son exactamente las zonas turísticas donde tenemos mucho afiliado. No obstante, obviamente estamos en contacto con la Cámara de Turismo de Limón. Uno de sus miembros está en la Junta Directiva de Canatur. Así que eso hace que podamos interactuar de una forma más rápida y más ágil. Eso sí, hay una cierta preocupación de parte de Canatur de la imagen del país a nivel internacional debido a las informaciones de la llegada del huracán Oto. Sin embargo, esperan que no sea demasiado y que no sean muchos los turistas que cancelen su llegada al país producto de este fenómeno natural. Veamos. Estamos entrando temporada alta, una zona importante. Lo que se anuncia fuera del país es que viene un huracán para Costa Rica. Eso hace que, por supuesto, el turista internacional en plena temporada alta dude en venir. Y bueno, esperemos a ver qué sucede en estos días. Yo creo que tampoco tenemos que alarmarnos hasta que ya tengamos una certeza de qué es lo que va a suceder. Bien, esta es la información que tenemos. Volvemos al estudio con más de RTN Noticias. Buenas tardes. ¿Qué sí?